Los príncipes Guillermo y Enrique acuden juntos pero por separado a los premios Diana. El príncipe lo ha hecho en persona y su hermano a través de videollamada desde Los Ángeles. Un acto marcado por la supuesta tensión que habría entre los dos hermanos y sobre el estado de salud de Kate Middleton. Juntos pero separados. Así han acudido los príncipes Harry y William a los premios Diana, el único memorial dedicado a su madre. William en persona. Harry detrás de una pantalla. Los dos han celebrado el legado de Lady Di en uno de los pocos eventos en los que participan juntos últimamente. Eso sí, sin coincidir. William entregaba los premios y rendía homenaje a su madre. Ella me enseñó que todo el mundo tiene potencial para dar algo a cambio, que todo el mundo merece que se le eche una mano en la vida. Harry también lo hacía, desde Los Ángeles y por videoconferencia. Muchas gracias por inspirar a tantos otros y al mismo tiempo proteger el legado de mi madre. Lo aprecio mucho. Pero después de que su hermano abandonase el acto. Un homenaje en el que se evidencia una vez más la tensa relación de los hermanos. Y que llega en medio de otra incógnita, los problemas de salud de Kate Middleton y los rumores de crisis en el matrimonio. Una ola de polémicas que salpica una vez más a la familia real británica.